Y yo les voy a decir cuál ha sido mi favorita De esta actualización Miren, qué épico Aquí se juntó Green, se juntó Yellow Y se juntó Lime Me van a atrapar, no por favor Lime No, no, me quiere atrapar Lime Chicos Muy buenas a todos, aquí Capitán Tocino Y el día de hoy chicos Les traigo un video bastante épico Porque vamos a descubrir Los nuevos personajes De los Riven Friends Acaban de actualizar este jueguito Que se llama Riven Friends Roleplay Que recordarán que les traje la primera Parte en el canal chicos Por si no han ido a verla, vayan a buscarla Que encontramos unas formas Mega épicas, y lo han actualizado Chicos, y tenemos unos nuevos Riven Friends Que están súper, súper Legendarios Miren nomás qué bonito dibujo Pusieron aquí, está muy bonito este mural Y sin más que decir chicos Vamos a descubrir quiénes son Esos nuevos personajes de los Riven Friends Miren que por cierto aquí está uno Ese es el más nuevo chicos Pero se los voy a mostrar a detalle Y recuerden que si son nuevos en el canal No olviden suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Para unirse a la tropa Tocinillo Chicos, que somos todos Unos cracks Y recuerda dejar tu like Y compartir el video chicos Miren, todos estos monstruitos De los Riven Friends Ya los conseguimos Conseguimos a Yellow A Brown A White A Cian Que fue el último Y miren todos los nuevos Que nos hacen falta Pero justamente ayer Acaban de agregar Al más nuevo Ahorita se los voy a presentar Porque los vamos a ir a conseguir Todos, vale Es más Yo creo que Bueno no Se los voy a enseñar por aquí Miren Aquí tenemos a Lime Aquí tenemos Se los voy a mostrar rapidito A Lila A Wall A este es de los más nuevos también Indigo No se los voy a enseñar muy bien Para que sea una sorpresa Y a Orange Like Que lo alcanzaron a ver El Orange Like Se supone que es Lake Es como el río Es como el Orange del río Algo así creo Y esos son los que nos faltan Entonces vamos a empezar la cacería Mis tocinillos Vamos a irnos Al mapa principal Y ahora sí Les voy a mostrar Donde se encuentran Estas figurillas Porque Según yo Ya sé donde se encuentran Vale Vamos a entrar primeramente Por esta puertita Estoy muy emocionado Chicos Porque se ven bien épicos Las nuevas figuras Me van a decir también Cual ha sido su favorita Y yo les voy a decir Cual ha sido mi favorita De esta actualización Miren Que épico Aquí se juntó Green Se juntó Yellow Y se juntó Lime Me van a atrapar No por favor Lime No no Me quiere atrapar Lime Chicos Vean esto De verdad que me sacaron Un susto Porque parecen los reales Y miren También llegó Orange Ayuda por favor Que Wow Miren su jump scare Wow Eso es épico Yo lo quiero Vamos a conseguirlo Porque yo quiero hacer eso También chicos Vamos a explorar Por el bañito Por aquí debe de haber algo Aquí Tenemos algo aquí chicos Wow Wow Viene Yellow Impresionante Vamos a agarrar esto Y efectivamente Encontramos a Wall Chicos Miren Se metieron todos Me están siguiendo chicos Me quieren comer Pero no Hay que correr Hay que correr chicos Que no me coman Ok Tenemos nuestro primer Morph Del día de hoy chicos Que viene siendo El de aquí Ya lo agarramos Ese creo que es Cian Si mal no recuerdo chicos Vamos a seguir buscando Porque nos hacen falta Oh Conseguí algo Y no me di cuenta Creo que si era Cian ¿No? Si no han visto Mi primer video Para conseguir a White A Brown A Yellow Vayan a verlo chicos Ahí le Wow Aquí está Indigo Vean eso Es como un renacuajo Chicos A ver Lo vamos a ir a conseguir Les decía que si no han visto Mi primer video Ahí les enseño A conseguir las primeras figuras Chicos Vamos a entrar por aquí Estas figuras Están bien épicas Y miren Aquí hay un dibujo Creo que ese dibujo Es algo chicos Es Lime dibujado A ver Lo voy a tocar Si chicos Me acaban de dar A Lime Genial Es nuestro segundo Morph De los nuevos Que conseguimos Y ahora Lo que vamos a hacer Va a ser Entrar aquí Al castillito Chicos Y vamos a subir Porque creo que acá arriba Hay algo Vamos a investigar Vamos a ver Por aquí Por aquí Ahí está algo Vean eso Esa es la figura De alguien Parece algo oxidado Chicos Lo voy a tomar A ver quién es Wow Es Lilac Chicos Encontramos A Lilac Nuestra tercera figura Yo ya muero de ganas Por ver Cómo son Realmente Y por ver los jumpscares Porque ahorita vimos Un jumpscare Bastante épico Miren Aquí está Yellow Chicos A Yellow Pues ya lo hemos conseguido Ahí está Lo volvemos a conseguir Y solamente Nos hacen falta Nos hace falta El nuevo monstruo Que es El Orange Del Lago El Orange Yo les dije Que era Río Pero Lake Es Lago Chicos Me equivoqué Vale Aquí está Aquí está Miren Viene esa cola Creo que ese es El nuevo Orange No Obviamente va a ser El Orange Porque se ve Naranja Lo vamos a agarrar Y ahí está El Orange Lake Chicos Ya nomás Nos hace falta Indigo Y para encontrar A Indigo Lo que vamos a hacer Va a ser Teletransportarnos A la caverna De Orange Chicos A la cueva Vale Nos vamos a ir A la cueva de Orange Aquí se encuentra Nuestro compi Miren Está comiendo Está comiendo Que comerá Orange Chicos Croquetas O que le darán Parece cereal En el juego Parece que le ponen Cereal No Que gracioso Ok chicos Nuestro último Morph Se encuentra Aquí Miren Ven ese ojito De ahí Ese es El otro Morph Que nos hace Falta Es Indigo Ahí está Obtuvimos A Indigo Mistocino Y hemos obtenido Ahora si A todos Los Morphs Y pues ahora lo que toca Va a ser probarlos Uno por uno Para ver que tan épicos son Chicos Nos vamos a ir al lobby Uy estoy muy emocionado Estoy muy emocionado Mistocinos Miren aquí está Pink Muy bailarina La Pink Tenemos aquí Al Blue Que también Parece que le está pasando algo Tenemos al Brown Que Brown es de mis favoritos Porque es muy altote Y este es Súper Súper épico Porque tiene los ojos En las manos El buen White Este parece un Pokémon Chicos Sigan Y ahora si Vamos a ver Por primera vez A Lima Vale A Lime Entonces chicos Entramos Y nos lo ponemos Wow Vean esto Pero como hicieron El Jump Scare Ay Es por atrás Donde tiene los dientes Chicos Pero no sé Como hagan las animaciones Se vio Súper Súper Épico Lo que hizo el chico Miren esto Wow Como camina Me encanta Miren a Lime Lime de la parte de atrás Creo que es donde Más me gusta Chicos La verdad es que No sé como hicieron El Jump Scare No me sale La opción De hacerlo Si ustedes saben Díganme en los comentarios Chicos Pero este Me encanta el color Y me encanta la figura Miren estos pequeñitos Creo que ese es Wall ¿No? Bueno Me voy a poner Ahora a Lila Chicos Que esta es como una chica ¿No? Ah vale Me tengo que quitar Primero a Lime Al parecer Ok Nos tenemos que quitar A Lime Chicos Vamos a reiniciar El personaje Porque como que Se buguea Ok Estamos de vuelta Vamos ahora si Por la chica Lila Creo que Lila Esta como muy pequeñita ¿No? La vamos a ver A detalle ¿Vale? Vamos a ver A detalle Pero Creo que Lila No va a ser De mis favoritas Porque a mi me gusta Que sean como que Muy imponentes Miren Miren a Lila Esta esta curiosita Chicos Aunque se le mueve Medio extraña La boca Miren Es como un insecto Eso es como un insecto Chicos Si De hecho parece un bichito Camina bastante gracioso Chicos Pero Al final de cuentas Como que si da miedo ¿No? Como camina Miren eso Wow Si me ha gustado Lila La verdad Pensé que no me iba a gustar Pero Si me ha gustado Vamos a ponernos A otro personaje Chicos Porque Nos hacen falta Todavía por ver A Indigo A Orange Del lago Y también A ¿Cuál es el otro Chicos? Ya no A Gold A Gold Creo que es el que sigue Chicos Nos falta oro ¿Vale? Miren Miren Cómo se mueve Guay Qué gracioso Se mueve Mírenlo Está muy gracioso Miren Aquí está Indigo Pero nosotros Nos vamos a poner Primero a Gold Vamos por partes Miren Está chiquitito Este parece Un honguito Como de Mario Bros O parece como Una medusa Del océano ¿No? Tiene dientes Wow Giró la cabeza A ver Vuelve a girarla Giró Con un 360 Totalmente En la cabeza Chicos Este está muy cute Este me gusta Porque está bastante lindo ¿No? Está chiquitito Tiene dientitos Me ha gustado Mucho Chicos Ahora sí Vamos a ver Ahora sí Toca el turno De Indigo Que es de los personajes Más nuevos Indigo Lo actualizaron Hace poco Y es de lo más reciente Chicos Así es de que Muero de ganas Por verlo Aunque ya lo vimos Ahí por ahí Caminando Pero Yo me lo quiero poner Para verlo A detalle Así es de que Vamos Vamos Mis tocinos Cada vez está más lejos Cada vez nos queda más lejos Ok Vamos a agarrar aquí A Indigo Chicos Miren Es como un renacuajito Estoy bien chiquitito Wow Me ha encantado Miren su colita Cómo camina Nomás tiene dos piecitos Chicos Le hace falta Como las manitas No tiene manos Pobre chito Pero me ha encantado Este también está súper tierno Está muy chiquitito Este como que No daría miedo Si fuera de verdad Un personaje En el juego De Rive on Friends Como que este Bueno Aunque Orange También es chiquitito Y si nos da miedo Chicos Porque Orange Te atrapa como muy fácil Entonces quizás Si pudiera dar miedo Indigo ¿Vale? Vamos ahora sí Por el último Personaje Que es por el que Todos estamos esperando Porque es Miren Cómo hacen el Jumpscare Wow No sé cómo Hagan eso Chicos Por el que Todos estamos esperando Porque es El más nuevo Chicos Lo acaban de Introducir al juego Apenas el día De ayer Entonces muero De ganas Por ver a este Orange Del lago Miren Me lo voy a poner Chicos A ver Vamos a quitar esto Aquí está mi hermanito Wow Tiene muchos ojos Wow A ver A ver No 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Aquí No me dejan salir Es que creo que estoy tocando Ahí está Ya puede salir Miren los ojos Este sí da miedo Vean cómo se le mueve El pecho Es como si fuera Una gomita Pero con Con cabeza De araña Este sí es Bastante Extraño Creo que este Sí me daría miedo Chicos Si saliera En el juego Real De los Riven Friend ¿Ustedes creen Que agreguen Alguno de estos Monstruos Chicos Al juego De los Riven Friend Hoy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acabo de chocar Con algo Y acabo De morir Muchachos A ver chicos Ya vimos a todos Díganme en los comentarios ¿Cuál ha sido su favorito? Creo que en esta ocasión Me voy a quedar Con el nuevo Orange Porque me ha encantado Que tenga muchos ojos Y me encanta No sé El color Y cómo se ve O sea La figura Es bastante épica Díganme en los comentarios ¿Cuál es su favorito De ustedes? Los voy a estar Leyendo Y recuerden Que si quieren Que siga trayendo Las actualizaciones De este juego Hay que apoyar Mucho Este video Y si eres nuevo No olvides Suscribirte Chicos Espero se la hayan Pasado bastante bien Consiguiendo Estos nuevos Morphs De los Riven Friend Porque a mi Me han encantado Ya saben Que los quiero mucho Y los veo En un próximo video Bye bye